El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, dijo que ha sido respetuoso de las elecciones en las agencias municipales y que todo se desarrolló en completa calma. Sin embargo, admitió que en Santa Rosa, tres de las cuatro planillas participantes impugnaron el proceso electoral, pero que serán las instancias correspondientes quienes se encarguen de resolver estos problemas. En un clima de respeto se llevó a cabo ayer este proceso. La ciudadanía pudo elegir de manera libre y razonada a sus autoridades auxiliares a través del voto libre y secreto, en unos casos y en otros mediante la Asamblea Comunitaria de acuerdo a lo que deciden sus propias reglas internas en cada una de las asambleas. Tuvieron un proceso ayer, son Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, San Juan Chapultepec, Cinco Señores, San Martín, Mexicapan, Pueblo Nuevo, Donají y Trinidad de Viguera. En todos los casos, ahí está el proceso terminado. Está la Comisión de Agencias y Colonias del Cabildo, es decir, los cinco regidores que forman parte de esa comisión, dos del PRI, uno del verde, uno del PAN y uno de Morena. En otro tema, dijo que no tiene ningún problema con el secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez, por el tema del pago de pensiones y que personajes con intereses personales han buscado hacer un show mediático de este problema. Dijo que además ha sostenido pláticas con tres de los cinco sindicatos para el pago de sus pensiones y le han hecho saber que Marcelino Coache Verano no los representa, por lo que no tiene nada que responder ante los señalamientos de este personaje. Hay una agencia que está muy pegadita a la votación, muy cerrada. Hay un ganador, pero está muy cerrado, que es San Martín, Mexicapan. Esperemos que ahí con el recuento de los votos se pueda resolver. En las demás, pues creo que no hay mayor problema, porque las diferencias de los ganadores son suficientes como para que no pase nada. Santa Rosa se está revisando porque hay una impugnación seria de tres de las cuatro planillas que participaron. Hay una impugnación seria que seguramente va a llegar hasta los tribunales. Platiqué con varios sindicatos y los sindicatos refieren que cuando menos quien está autonombrándose como vocero de ese frente no los representa. Aquí me lo dijeron con toda claridad. Hay una persona que habla a nombre de los cinco sindicatos y a mí me dijeron, cuando menos tres de ellos, que esta persona no está autorizada para hablar a nombre de otros sindicatos. Finalmente dijo que están atendiendo el tema de las luminarias con otra alternativa para que se puedan realizar, luego de que se viniera bajo el proyecto eléctrico municipal por inconformidades de regidores y algunos trabajadores municipales. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.